Agárrate la falda La libertad tencente, mujeres piden maternidad consciente Quiero que lo digan las chicas independientes Las que usan pañoleta de color verde Con la mano arriba y con el patriarcado abajo Estas bichotas en la calle han declarado Y miran el delito del código penal Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto seguro, queremos ya El aborto voluntario no nos hace criminales Verdaderos criminales que les violan libertades Escogernos un pecado ni tampoco un delito Libre decido, libre decido Saca tus rosarios de nuestros ovarios Y ve como decido, y ve como yo mando En la calle reportándome con la bandera verde Modo resistencia, no nos detienen No somos histéricas, somos históricas 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 Eliminen el delito del código penal Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Abarto seguro, queremos ya Con la mona soy yo, pum 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 Cadi y causa justa Eliminen el delito, ya